Alejandres, aquí está Flores, le ha ido mal, un solo hit en 13 turnos, hoy se ha ponchado dos veces, aquí viene, le marcó el primero por el medio, se ponchó en el primero y en el tercero, de segunda a primera en la quinta, se envasó por error del camarero en la sexta, fly al center en la novena, es lo que ha hecho hoy Juniette Flores de 5-0. En cuenta la posibilidad de la ventaja en segunda, la ampliación en primera con una auta aquí en el 11-0. No se ha movido nadie de aquí, del Mártires de Barbados, de la ciudad de Bayamo, listo el pitcher, un strike sin bolas, la cuenta. Aquí viene la primera mala, un strike y una bola. Para el gran más importante de la victoria, como lo es para Villacara, vean ustedes, como está el público. Pero yo creo que el que más se está jugando aquí es Granma, porque ha tenido que echar mano al hombre que tenían previsto para mañana. De ahí la importancia de que le salga bien esta estrategia a Indalesio Alejandro. Sí, pero eso decía hace un rato que estaba corriendo un riesgo. Un riesgo que tiene, por supuesto, sus aristas a favor y tiene su justificación, tiene su explicación. Pero riesgo al fin. Un strike y una bola. Abren dos corredoras en circulación. Aquí viene uno y dos. Se va complicando también en el conteo. Esperando turno está Andy Zamora, que también ha fallado cinco veces. Ya les decía que no le ha ido nada bien a los hombres de arriba en el line-up. Pero son hombres peligrosos. Zurdos, buenos bateadores. Ya tiene las señas de Ferrales. Un strike, gola, se viró a segunda. La metió en el center. Van a adelantar los corredores. Allá la está. Se le escapó la pelota en el center a Despainer. Viene para la goma. Y está anotando la carrera de la ventaja increíble. Bueno, aquí tiene que haber dos errores. Increíble.